El huracán Huilla, el cual tocó tierra como ciclón de categoría 3, terminó ingresando a territorio estatal ayer por la noche como tormenta tropical, pero no por eso dejó de tener impacto en tramos carreteros y en la capital, por lo que las corporaciones de emergencia tuvieron que implementar un operativo de seguridad. Desde la tarde de ayer, en coordinación con la Policía Federal, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre el cierre de circulación de las carreteras libre y de Cuota Asia-Mazatlán, incluso para el tránsito local, asimismo se efectuó la evacuación de hasta 200 personas en las inmediaciones de la presa Santa Elena ante el desborde de la misma. En la capital, la Dirección Municipal de Protección Civil realizó recorridos en las comunidades aledañas a las presas que se ubican cerca de la ciudad, igualmente se procedió a rescatar personas en condición de calle y trasladarlas al albergue municipal. También se tuvieron algunos reportes de casas inundadas y árboles caídos, por lo que el gobierno del estado determinó la suspensión de clases en las instituciones educativas de todos los niveles, además de que la mañana de este miércoles abrió el paso parcialmente en la supercarretera y libre a Mazatlán, solo hasta el Salto, Pueblo Nuevo. Se continuará en alerta hasta que la depresión tropical güey abandone el estado, ya que continúa su recorrido hacia la comarca lagunera. Se mantendrá el monitoreo de las condiciones de seguridad para circular por tramos carreteros montañosos, al igual que el nivel de las presas, para evitar que se presente algún riesgo para la ciudadanía.